En el Departamento de Arauca se realizó la simulación con el Día Nacional del Simulacro. Seis municipios del Departamento de Arauca participaron en esta actividad coordinada por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre de la Gobernación de Arauca. La verdad es que tuvimos una participación muy positiva hasta el momento. Ha habido un ejercicio que ha sido muy interesante, Carlos, en el que han participado. Se puede decir que la mayoría de los municipios, seis municipios están haciéndose partícipes en este ejercicio. Y vemos que hay una excelente coordinación, hay una excelente motividad por parte de las administraciones municipales con los diferentes organismos operativos y las autoridades. Además se han vinculado también a algunas instituciones públicas, otras privadas y la comunidad ha estado como muy atenta a este ejercicio. Víctor Nieves, director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, aseguró que la Defensa Civil apoyó todas las actividades en los siete municipios. Estamos participando, estamos apoyando los ejercicios y las actividades en todos los municipios que están involucrados en este momento, que son el municipio de Puerto Rondón, Tame, Fortul, Saravena, Arauquita y Arauca. Cabo Norte no está participando en este momento en el ejercicio. Para el director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, en los seis municipios se realizaron varias simulaciones. Las simulaciones en algunos municipios, la mayoría de los municipios está trabajando eventos de sismo, como son Fortul, Saravena, Arauca, Tame creo que también y Arauquita trabaja un evento con un tema eléctrico, una emergencia eléctrica y el municipio de Puerto Rondón está trabajando inundaciones. Pues esto ha sido como la dinámica, ha estado muy variado y depende pues de los escenarios de riesgo que tenga cada municipio. Los hospitales del Departamento de Arauca, a pesar de la pandemia del COVID-19, se vincularon a esta jornada. Los hospitales han sido uno de los más involucrados en este ejercicio de simulación, puesto que el papel que juega el hospital dentro de una emergencia es muy importante, digámoslo así, porque ahí sobre eso están soportadas toda la atención de las personas, de la afectación, de los heridos y todo esto, entonces se involucra la unidad departamental de gestión de riesgo, perdón, la unidad departamental de salud está vinculada en este momento en la sala de crisis, haciendo toda la coordinación con los municipios. En la defensa civil del municipio de Arauca, se ubicó la sala de crisis de los organismos de socorro para estar atento a los seis municipios que participaron en la simulación.